que son falsas las acusaciones de San Juana Martínez de que usen recursos públicos en su campaña electoral. San Juana Martínez le responde, el presidente siempre defiende a sus funcionarios y yo ya no estoy en el gobierno. Pues no que tan amiguis, San Juana, mi presidente. Amiguis, te abrazo. Bueno, en lo que publicó en la jornada dice que en la última reunión que tuvo con el presidente la felicitó por todo lo que había hecho, que muy bien. Y hoy le dice el presidente, porque lo que dijo San Juana Martínez en la jornada es que el secretario del Trabajo, de acuerdo con su antecesora y hoy secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde, le dijeron que sí había 256 millones de pesos para la liquidación de los trabajadores de Notimex, que desaparecieron, pero que tenía que dar 50 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum.